Leonardo da Vinci. Un hombre de muchos talentos, un artista, científico y más. Con su mente brillante, creó obras que durarán para siempre. Desde la Mona Lisa hasta la última cena, sus pinturas son conocidas en todo el mundo. Y sus diseños de máquinas voladoras nos muestran su visión del futuro. Pero su genio no se limitó a la pintura, también fue un inventor y un ingeniero. Sus diseños de puentes y acueductos aún se estudian en la actualidad. Los inventos más destacados son, conceptualmente el paracaídas, el helicóptero, un vehículo blindado de combate, el uso de energía solar concentrada, una calculadora, una teoría rudimentaria de placas tectónicas y el doble casco, concibió ideas adelantadas a su tiempo. Y aunque su vida fue hace mucho tiempo, su legado sigue vivo hoy en día. Su arte y su ingenio nunca serán olvidados. Así que celebremos a Leonardo da Vinci, un hombre cuyo genio nunca morirá. Y sigamos admirando sus obras, por muchos años más. Y aquí en Gritos del Alma, rendimos honores a un ícono y ejemplo para la humanidad.